Le dije a Datsy, le dije, tómale la foto, le dije, grábalo. Y cuando Datsy iba a tomarle la foto, se separaron. O sea, usted ordena a todas, toma video, bájate tú, Giselle, tú subes, tú manejas. Claro. No. Señor Chabalá, pérdese. Y también acomoda el orden en las coreografías. Ah, Betapolín. Porque, no, bebé, no, bebé, te voy a decir una cosa. Tú no te hagas tantito para adelante porque no, 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 no. No hables de lo que no te conviene. No podíamos salirte la rayita. El señor Chabalá estaba en el ensayo de nosotros y yo ni siquiera abrí la boca. Y si yo hubiera acomodado, como dices tú, la coreografía, pues me hubiera puesto en mano en frente. Y sin embargo, yo era de las de atrás. Señor Chabalá, pero realmente no fue un ensayo. No, 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 no. Realmente no fue un ensayo porque faltábamos cuatro, Natalie, Ludy, Barbie y yo. Sí, mamá. Lo cual no nos avisaron. ¿Y dónde estaban a las dos de la noche? Llegaron directo ustedes, mamita, porque se desaparecieron. ¿Dónde estaban? Toda la semana. Te voy a decir una cosa. Yo me fui con el señor Chabalá. Te voy a decir una cosa. Y ahí estuve, hasta le escribí a Roger, le dije, Roger, me voy en Uber de aquí del hotel al ensayo. Y me dijo, no, esto no es planeado. Ustedes hicieron su ensayo sin avisarnos y no pasa nada. Y lo del lugar... El señor productor nos citó a las 12 del mediodía en el teatro y nosotras por dejar el... Ah, bueno, lo puso en el grupo y era para todos porque es un grupo donde tú también estás. Sí, por... Ah, pues enséñame dónde dice. Entonces, no vengas aquí a quererte victimizar diciendo que hicimos un ensayo en el cual nos las invitamos. Rubí, ¿quiere tomar la palabra? Así es. El señor Chabalá y yo pusimos los lugares para que estés enterada, Melissa. Yo no estoy hablando de eso. Bueno, esa es primera. Segunda, si les interesa cómo va a salir su trabajo, se preocupan y ninguna se acercó conmigo para decirme cuál es el lugar. Yo me acerqué con Nathalie y con Ludivinita, pero ninguna de ustedes se preocupó y yo no voy a domicilio con ustedes. No hables de preocupar porque ustedes le quedaron mal al productor porque iban a ir a telediario y no le contestaron. Eso es falta de responsabilidad. Pero eso a ti, ¿qué te importa? No, es que tú estás hablando que mi trabajo... Tú preocúpate por ti. Yo me estoy preocupando por mi trabajo. No hables de que no me preocupo cuando ustedes quedaron mal con el productor. Ahí va, señor Chabalá. Tres minutos antes. No fue, espérame, no fue un ensayo. Ok, está bien. Yo no voy a ir a domicilio para nada a darles la indicación a ellas. A ver. Ahora, esa es una. Dos, señor Chabalá. Si nuestro productor nos dijo que fuéramos al canal, con todo gusto lo íbamos a hacer y nos dijo que nos iba a depositar. Llegamos a las 7 de la mañana y ya teníamos quien fuera por nosotros por un tour. Estábamos en toda la disposición y no me iba a esperar dos horas en el aeropuerto a ver qué respuesta era. La verdad, él sabía con anticipación. Se le preguntó en el chat qué cosas vamos a hacer hasta cuándo nos ocupan el día sábado. Entonces, hasta donde nosotros quedamos el sábado, que era la presentación, estuvimos a la disposición de lo que se nos ordenó. A ellas no les tiene por qué importar, a nadie les tiene por qué importar donde andábamos y hacíamos y mucho menos desde qué día andábamos en Guadalajara. Por eso, mami, ahí estuve siempre. A ellas no les tiene por qué importar, porque nuestro tiempo... Para empezar, señor Chabalá, ni siquiera era el trabajo de ellas, porque no estaban en el flyer, no iban a trabajar. Y reina, no estábamos en el flyer, pero traíamos más pedes que ustedes. Fueron porque se agregaron. Las cuatro que no estábamos teníamos más pedes que ustedes. Entonces, no vengan a decirnos cosas. Señor Chabalá, los gritos de la gente lo decían. Creo que tú grabaste, salió un mágico. Aguánteme, aguánteme, aguánteme. Tu divinita. ¿Y usted por qué se va de aquel lado si a usted la corrieron del camerino? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Dígamelo otra vez. ¿Por qué se va usted para allá si a usted la corrieron del camerino? No, no me corrieron. Le cerraron la puerta en la cara. A mí no fue la que me cerraron la puerta en la cara. Creo que la que le cerraron la puerta en la cara fue a esta, alguna de ellas. ¿A Barbie? A Barbie, sí. Lo único que yo dije es de que venimos a trabajar. Niñas, pónganse a ser profesionales, dedíquense a eso. Y ni modo, hagan lo que hagan. Ellas estaban sentidas porque dijeron, es que nos pusieron mero atrás. Se habla mejor de ustedes que sean profesionales y que bailen donde les tocó. Y sí o no les dije eso. Y denlo todo a que se estén quejando, a que estén llorando. Y a pesar de eso. Porque a eso vamos. Tú te equivocabas. Aguántese. Tú te equivocabas. No, 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 no. Ahí va. Espérame. Yo lo que hice fue como que bajarle el ritmo porque estaban, ahora sí que los humos estaban muy alzados. Lo que dijo ella fue, ya no queremos a más gente aquí y le cerró la puerta. Yo lo dije. Ya no cabemos. Claro. Y la verdad. Yo lo dije, yo mencioné los nombres de Melissa y Barbie. Ajá. Y lo sostengo. Estaba bien chiquito el camerino. Súper. Había 20 camerinos. ¿Por qué quieren estar de arriba? Con nosotras. No queremos ni necesidad. No queremos. De hecho, desde que llegamos, nosotros teníamos nuestro camerino que estaba súper grande y llegamos arreglados. Nosotras ya teníamos nuestro camerino. O sea, no hay problema. Yo no tengo problema con eso. Siento yo que por eso mismo le tuve que hablar al productor y decirle, a ver, ¿de qué se trata esto? Si no viajamos y no le invertimos y no pusimos para, oye, hacer un espectáculo y venirnos a pelear acá. Ahora, otra cosa. Se veía más mal que se estuvieran peleando en el escenario. Ah, sí. Ah, se estaban peleando en el escenario. ¿Por qué? ¿Quién se peleó? ¿Estaba peleando? Sí. ¿Qué pasa, Chavis, que en el escenario? Es cierto. Y como ya tenía un orden de acomodo, entonces, en el momento... El micrófono porque ella acaba de huacarear. Ay. Al momento de la historiografía, este, como que hubo como un desacomodo. Entonces, Giselle se acerca. Ellos que estaban atrás se hacían hacia adelante. Les decía, monicas, hay huecos, acomódense sus huecos. Pero, Chavis, señor Chavana, o sea, sí, pero, este, entonces, hubo ese problema, entonces, Giselle se acerca y les dice de que se vayan a sus lugares o que si no, no sé qué es, acercó a Chavana. Yo les dije, se pueden ir a sus lugares que les pusimos atrás. Pusieron unas líneas. Pusieron unas líneas. Y Melisa, digo, no creo que te lo dije mal, te lo dije bien. Melisa dijo, bueno, pero la orden me la dio, no me la dio Roger, entonces, no me voy a poner para atrás. Ahí va, pusieron unas líneas, señor Chavana, pero teníamos que estar a fuerza en esa línea. Si nosotros nos movíamos, háganse para allá. Había tanto espacio, señor Chavana, que qué les afectaba que estuviéramos un poquito acá. No por mala onda, no por mala onda, es que simplemente no bailan bien, se ven bien mal, se ven descórdidos. Ah, bueno, que suelten la rola y que la bailen aquí, que la bailen aquí. Espérame. No, 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 no. No, no saben bailar y punto. A lo mejor, a lo mejor no saben bailar, pero son parte del elenco y son parte del programa. Te entiendo, te entiendo, pero... Yo creo que todas cuando entramos tuvimos una descoordinación, entonces hay que nada más aprenderse la coreografía y ya es todo, no pasa nada. Y si no a la otra, que se pongan adelante y que se vean de la fregada. Como quieras se veía de la fregada. Yo nada más te voy a decir una cosa. Frente a la tortería. Yo creo que pasen el video a ver si no te equivocaste, Flor. A ver si no te equivocaste. Mami, hay videos del ensayo. Rubí no se equivocó nada. Y Natalie que se lo respeto. Rubí no se equivocó nada más en la freta. Yo no me equivoco nada más en la freta. Un momento. Me voy a escuchar. Yo quiero escuchar a Lalo. Yo quiero decir realmente que no sé por qué hicieron para hasta atrás a Ludivinita y a Natalie la pusieron en la orilla donde casi no se veía. ¡Sí fueron las dos más aplaudidas del evento! Cuando salieron les gritaron más que a todas. ¿No escuchaste cuando gritaron mi nombre? Nadie. Lo dijeron como cinco veces. ¡Gissel, Gissel, Gissel! Y la gente... Pero está bien, señor Chabana, que les aplaudan. A mí sí me da gusto. A mí no me da envidia. Lo que digo, suélteles, perrofi. No mueve tu pompi y la reta. Que lo bailen aquí. Que lo bailen y solas. Señor Chabana. A ver. No me perreo. Me perreo. Me perreo. No. Ah, aquí está esta imagen. Vamos a verla. Ah. ¿Qué? Qué bien se ve. Bien coordinadas. Qué hermoso se ve. Como quieras se vio bien feo. Ok, bueno, ya. Señor Chabana, lo único que le voy a pedir, yo soy bien profesional y yo respeto a todas. Lo único que les pido es que cuando yo esté trabajando se vea bien. Porque a mí me da vergüenza que presentemos algo que no se vea bien. A mí me da vergüenza. Ahora. Y una de las cosas. Fabián, tiene los videos de los ensayos. ¿Por qué no lo pasan? Yo se los dije, yo se los dije en el ensayo. Les dije, esto que está pasando ahorita es porque cuando se les convoca al ensayo en el castillo. Eso sí, Chabana. Los eventos no van. Estoy de acuerdo. No van. Y entonces estamos sufriendo a la hora del evento. Y se puede. Y nos sale perfecto. Chabita, yo tengo una pregunta hacia usted. Si no traigo lana. Usted nos vio en el ensayo. Sí. Y quiero que me sea bien sincero. ¿Nos equivocamos? ¿Sí o no? Ahí le va, ahí le va. Diga la verdad. Ahí le va. Yo estaba en otra onda, pero no se equivocaron. Chavi, hay video, hay video del ensayo. Fabián lo tiene. Él nos grabó cuando bailamos todo el ensayo y él lo dijo. ¿Qué pasó aquí, Chabas? La reta salió de la fregada y en el ensayo a todas les salió muy bien. Que bailen la reta. O sea, ya está.